Yo te di mi amor por un día y después sin querer perdí No creí que el amor existía, que también lloraría por mí Más todo pasa, todo pasará y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón Volveré a querer algún día, ahora sé que el amor va a llorar Si en mí ya no hay alegría, la esperanza me hace gritar Más todo pasa, todo pasará y nada queda, nada quedará Solo se encuentra la felicidad cuando se brinda el corazón Más todo pasa, todo pasará y nada queda, nada quedará La, 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 la La, 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 la La, 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 la Cuando se brilla el corazón Gracias 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 por ver el video